¡Aplausos! ¿Qué pasa con tus manos? ¿Qué le siento cuando te estoy mirando? No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuelve a ver En este que si volas Vuela que vuelve a ver Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo Y si no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo Nosotros nos marchamos Si estalla el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuelve a ver Que no es difícil volar Vuela que vuelve a ver Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí ¡Aplausos! ¡Gracias!